Es la tecnología más pegada al cuerpo, aparatos de última generación que no renuncian a la estética. La moda inteligente tiene un hueco en la feria CES que se celebra en Las Vegas. La ropa deportiva ha sido la punta de lanza de este negocio, con sensores que registran la distancia recorrida y el consumo de calorías, pero ahora el reto es hacer esos sensores cada vez más pequeños y más autónomos. Estos calcetines miden el ejercicio físico y sin necesidad de tener un teléfono móvil encima. Mario Expósito, representante de la marca, cree que los sensores acabarán por desaparecer de la vista. La otra asignatura pendiente es el diseño. El mercado cree que si quiere conquistar al público femenino teóricamente más consumidor en moda, debe apostar por la estética. Estas pulseras, por ejemplo, controlan la exposición al sol de su dueña. Es la informática del vestir o cómo incorporar a nuestro armario una tecnología que nos controle por nuestro bien.